Y allí va entonces Olivera, el pelotazo al arco, tremendo gol, 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 gol de Sofía Olivera, la arquera de Guayurquiza que pone el 2 a 0 en este partidazo contra defensores de Belgrano. Qué golazo que hizo Olivera, yo me imagino, tendrá otra mirada por ser arquera, tiene otra pegada claramente, está acostumbrada a pegarle con velocidad y con efecto, Romina Núñez que le dijo, querés pegarle, te tenés confianza, te tenés fe.